¿Cómo están, brothers? Usted sabe que ha causado un gran revuelo el hecho que la selección de princesas que tenemos habían dicho de que ellos estaban dañados, que estaban muy sensibles y que bueno, ahora lastimosamente ya ellos ya no quieren jugar el partido que tienen que jugar contra Canadá. Así dijeron. La gente se les fue con patada voladora, Dios mío, y por fin los cabrones hoy sí recapacitaron. ¿Y sabe qué ha pasado? Hoy que han recapacitado, pues hoy han dicho que sí, que van a jugar y que lo van a hacer por la familia. Por ello es que lo van a hacer. Lo que pasa es que en el fondo ellos saben que la cagaron con esa tontera con la que salieron. Veamos qué es lo que dice el comunicado. Dice, jugaremos por nosotros, nuestras familias y por nuestra afición. O sea, primero van a jugar por ellos. En vez de jugar primero por la afición, por un país. Pero no, primero van a jugar por ellos, porque la gente los empezó a hacer pedazos. Prácticamente eso fue todo. Vamos a darle lectura, parte del comunicado. Un nuevo comunicado fue compartido por el capitán Alexander Larín. Bueno, ahí está el familiar Larín y dice, no, no es mentira, no es mi familia. El que confirme que se presentará al partido como grupo unido. Hemos decidido jugar y darlo todo por mantener viva esta ilusión en un país. Jugaremos por nosotros, nuestras familias y nuestra afición. La selección, los seleccionados nacionales expresaron el comunicado que jugarán el partido. A pesar de tener estas lamentables acciones que afectan la concentración y enfoque que requiere un partido de este nivel. Y aquí está porque se retractaron. Estimada afición salvadoreña, como grupo unido hemos decidido jugar y darlo todo por mantenernos vivos. Esta ilusión es un país y jugaremos por nosotros, nuestra familia y por nuestra afición. A pesar de estar en lamentables condiciones. Atentamente, la selección de football. Ahí lo tiene usted. Mire, yo le pregunto, o sea, ¿usted qué opina de esto? O sea, ¿cree que está bien? ¿Cree que no? No sé, brother, es que estas cosas para mí, para mí se pasaron, sinceramente. El público los ha estado apoyando. Ahí han andado para arriba y para abajo, exponiéndose en plena pandemia. Y que no salieran, que no van a jugar. La gente les empezó a volar pijadas, diciéndoles traidores y de todo. Y los mages se tuvieron que retractar. Entonces, dice que hoy sí, que hoy palabrita, que van a jugar. Así que, eso es lo de última hora, mis brothers. Muchas gracias por todo. Este es tu canal, la nueva revolución del Salvador. Déjeme abajo todos los comentarios. Y bueno, mi brother, cuídense mucho, en serio. Es lamentable que ellos, bueno, en el otro canal ahí yo expuse su primer comunicado. Que dice que se sienten ofendidos y les han faltado el respeto. Y ellos no se le han faltado la afición con tantas veces que han perdido. Ahí se los dejo. Muchas gracias. Hasta pronto.